Sean bienvenidos a una nueva parte de esta espeluznante serie de Digimon Tamers Battle Evolution. Yo soy Kuja y espero que estén listos para disfrutar otra gran parte de esta serie. Estamos en nuestro grande Digimon favorito, como siempre, Roboldi. Ustedes me pidieron que emite eso, yo intenté en mi puta vida a mi ladros. Sorry, bastante cago en los mitos, no soy fan de los peronantes ni de tenerlos, así que bueno, yo soy mi intento, o sea, estoy viendo para dios para cazar esa onda, intenté, al menos lo intenté. Tengan en cuenta eso, jaja. Ay dios, la música emprendente de tener esos videos, de verdad, no puedo, jaja. Bueno, en el día de hoy nos quedan pocas partes dentro de todo. Está faltando Patamon, Tailmon, Inmon, y después un especial con esos extras, por ejemplo, como la colega de Inmon, Inmon, Inmon y Imperatamon para Inmon. Así que bueno, Tailmon o Patamon. No, no, Patamon, excel. Que más me gustan estos tres, no me tiré en el refro, pero Inmon, pero Inmon lo conseguí ayer y me parece demasiado... Como, que me parece que está mal darle posición antes que Patamon y Tailmon. Sobremente la próxima parte de ser Tailmon si o si, después Inmon y después los extras. Así que bueno, espero los disfruten. Y si no, se quedan igual viéndolo porque yo lo digo. Vamos a ver si... No prometo romper el coso de Highsport, pero... Quiero intentar romper un record de tiempo, que sea la parte más corta. No, no, ayer fue solo la de Irmon, si. Donde... Puteaba porque quería comprar el puto record de Highsport, pero... Basta, ahora quiero ahorrar del record de tiempo. Serafimon, bueno Serafimon era bastante bueno, entre todos, Patamon no me gusta, pero Serafimon es genial. Serafimon, acuérdate. ¡Atención! ¡Halo! ¡Pero madre mía, cuja! Qué épico qué es eso, qué épico qué es eso, por dios. Lo que siempre me molestaba de chico, no me acuerdo si siempre lo tuvo, ¿no? Ese pedo a mí no le cuelan entre piernas, es como que no basta, es mucho. Ya lo dije ayer, tengo una mente corrupta, y ver eso es más corrupto todavía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡Corre eso! ¡Ay dios! ¡Ay dios pasamón! Es como que es muy malo, pero mires por donde lo mires. ¡No! 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 ¡No cagaron! Dudo llegar al tiempo también con esta Patamón y Telmón van a ser las peores partes Ya se los adelanto Serafimo, Serafimo Creo que es lo único que me gusta de la línea brutal de Patamón Y Magna Dramón, por dios, no tiene sentido Magna Dramón No, Jolidramón, no tiene sentido Osea, si tenés a Anshuomon Osea como me pasa de un gato, no, de un perro a un gato A un ángel con tetas y de repente se vuelve a convertir en esa En esta cosa, no sé ni que mierda es Y lo que a primera medida que es un dragón le pego Porque esto tiene cualquier forma menos de un dragón Osea, tiene forma de dragón sí, pero... Es como que es muy abaricativo, muy vaga la idea Ay, qué lindo Patamón A pesar de que entre poco se va a morir en la serie Exclusión Citamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Para qué evolucione? No sé. ¡Dios! ¡Pero cerebral gente, entiendanme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Fight! ¡Ah! 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 ¡Uff! ¡Ca de puta! ¿En serio era un botón de este tiempo? ¡Uff! ¡Qué chotero que es el especial de... ¡Nadad! ¡Es el afimón! ¡Uff! ¡Uff! No, me pegás una patada al aire y no sé bien cómo es la hitbox esa cosa y hace cualquier cosa... ¡Uff! Y ahora me matamos a Coyamono, hija de puta, seguro... ¡Ah! Putita... Nadie sospecharía de la piedra... ¡Akeru! ¡Mítete a Cureka! ¡Yú! ¡Bien! ¡Feliz! ¡Aquí! ¡Madomon! ¡Shingara! ¡Demolition! 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 ¡Rezugeeno cósmico! ¡Ha comenzado! ¡Bien! 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 ¡Z Anda a cagar. ¡Pero madre mía, Kuha! Me suena de Yahu esta parte, es como que acabo de evolucionar de la misma manera. ¡Ahí está! ¡Pero madre mía, Kuha! ¡Pero madre mía, Kuha! ¡Puede que llegue con el tiempo! ¡Quieres! De nada. ¡Pero madre! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. ah ¡Oh! En serio, justo a poner una bomba así. ¡Mira lo lento que se levanta! ¡Se lo firmaron encima! ¡El chabón tiene toda la paja a vivir! Está como diciendo, matamos a nadie, me chupo como de levantarme. ¡Bien! 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 Anda a cagar... Que odio que le tenga patamón... Se nota demasiado, no? Una puta que le parió... ¡Personaje de mierda! ... 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 ¡Suscríbete! Todavía estoy a romper el ojete... ...ducumando mierda... ¡No! ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Que bronca! No puedo tener más culo por no haber tiempo ese hijo de remis puta... ...ducumando... 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 ¡Cáete, forro, cáete! ¡Cáete, forro! ¡Cáete! ¡Cáete, forro! ¡Cáete! ¡Ducumando, fíjate! ¡Gracias, píjate! Y ahora evoluciono yo la reputa que te parió... ...vení conchuito de mierda... ...ducumando... 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 ¡Atención, hola! ¡Pero madre mía, Cuja! ...ducumando... 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 Y ahora sí, al conchudo este de mierda. Bueno, definitivamente. No fue la mejor parte en puntos, al ser la peor en puntos. Bueno, tía creo que la peor fue la de B-Mod. Y... una de las peores en cuanto tiembro. El Fate lo mira cuando lo mira, es que bueno si lo piste lo pides. No entiendo como la gente me mira, te juro. Abreaa. Te dejabas de matar. Te dejabas de matar. Anda la puta que te parió, come on. ¡Guan70, en tuya! ¡Guan70! ¡Súper, Staniere! ¡Guan70! 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 ¡Suscríbete al canal! Se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, se ríe, encima de la reconcha de tu puta hermana. ¡Dios! 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 Oh, esa predicción, papá, qué puntería Morite Es normalmente lenta y grurosa, no me jodan Oh, sí Moriendo Pero madre mía, coja De pedófilo Ay, Dios Media hora, media hora, bro, esta parte de mierda No entra ni al top, please Dejate de joder, chau Y grabar, me gustaría poner que no Y borrar todo el carajo, pero bueno Grabar No, salí sin borrar la puta Tengo que ir a grabar ahora Bueno, se acabó, este calvario O sea, menos esta parte Ya, dos más, dos más No, tres Grabar, sí Puta, me parió otra vez grabar, sí Sobre escribir, sí Ahí está, ahora sí Bueno gente, esta fue la parte número 8 de TAMBER SWAREL EVOLUTION Y... Ya faltarían dos más Y estamos Bueno, debería tener que decir que hago la especial esa de los desbloqueables Espero que lo hayan disfrutado y no se les haya hecho eterna y sufrida por el oso Tortuosa como se me hizo en esta parte Sinceramente, odio Patamon Y tenía que traerse algo diferente hoy Pero bueno, no fue posible Así que bueno, yo soy Kuja Y los veo en la próxima parte de Grisho Montemore SWAREL EVOLUTION para PlayStation 1 Sigan viendo los restos de los videos de Revoldi Y no olviden avisarnos en las páginas de contacto para estar al tanto de todo Como la votación que hice hoy, por ejemplo Así que bueno, gracias por ver esto Y... Chau